El tema de la conferencia ya ha sido anunciada. Quería introducir dos pequeñas viñetas, son dos ilustraciones muy breves, que me dan una idea sobre el tema del paso del tiempo, sobre la cuestión del paso del tiempo. Paso del tiempo que se acelera continuosamente. Fabián Gemma va a hacer un tránsito de varios siglos en su presentación de hoy, desde Spinoza hasta Lacan. Y entonces un pequeño comentario introductorio sobre el paso del tiempo. En la década del 90, cuando se lanzó, la internet, como nueva maravilla de la comunicación, es el momento del mayor romanticismo, que se pegó a creer que esta metodología podía abolir las fronteras de la competitividad, que podía igualar a los seres humanos. El New York Times publicó una viñeta que dio la vuelta al mundo, integró costales, que se transformó un ícono de la época y que vamos a reproducir acá. No sé si la han visto, en ese momento un perro más experimentado, emplazado sobre un teclado de una computadora, instruye a un novato y le dice, en internet nadie sabe que eso es un perro. Al tiempo que coloca con la tesuña una instrucción sobre el teclado. El dibujo de Peter Singer es del año 1993 y apenas 25 años más tarde, no tanto. El propio New York Times debió encomendar a otro humorista, una variante contemporánea de la misma ilustración. El mismo perro, años más tarde, ya lo van a ver un poquito más viejito, y el discípulo también, agotado por el paso del tiempo, ambos resignados, tienen un nuevo diálogo y que pensaban y decían otros, ¿te acordás cuando en internet nadie sabía quién era? De una manera, en un corto tiempo, en un corto tiempo, que el avance científico-tecnológico y el avanzamiento por la sustancia de la política también determinó efectos éticos diferentes en el modo de significar la relación con nosotros. Miércoles. Ah, miércoles. En el siglo XVII, un salto un poquito más tarde del siglo XVIII, la obra de Kant, la crítica de la razón pura. En el siglo XIX, el pensamiento de Hegel y su gran instituidor, Kierkegaard, al que Begonia inició la reunión del jueves pasado, con las obras Temor y Temblor, y especialmente La Repetición, que si el siglo XVII, el XVIII y el XIX fueron de la filosofía, el siglo XX, que es evidentemente el siglo del psicoanálisis, con la obra de Freud. Y, podríamos decir, hace los años 30, 1936, todavía en vida de Freud, la Kant presenta en el Congreso de Mario Smart su trabajo sobre el Estadio de Despejos, y en el año 59 y 60, viste a su seminario sobre la ética de sus sueños. Hasta aquí la cronología, y de acá en más, Fabián Sheffman toma la palabra y lo recibimos con un aplauso. Hola, hola. ¿Con esto, con los dos? No. ¿A dos micrófonos? A dos micrófonos. Muy bien. Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno. Yo quiero agradecerle, en primer lugar, a mi querido amigo Ilia, al profesor Fariña, la invitación a este curso de verano, que me ha permitido salirme un poco, lo diría así, de un Buenos Aires, de una Argentina quizás extraña, quizás incluso hasta un poco triste. Este fin de semana, porque me di lo que se llama una panzada, o quizás también un panzazo, depende si uno lo plantea en términos de comerse una cantidad de libros, eso sería una panzada, o un panzazo sería una zambullida en una pileta de panza, como se dice, ¿no? En esa piscina que es la filosofía de Espinosa. Me hubiera quedado allí, de verdad. Me hubiera quedado leyendo a quien Borges llamó el filósofo más querible. Porque la filosofía de Espinosa, en efecto, es una filosofía de alegría. Y entonces es casi un remedio. Para este Buenos Aires, yo diría, para mí el verano en Buenos Aires es fantástico, uno puede trabajar tranquilo, sin las corridas, que es estar todo el tiempo, dando clases todas las semanas. Algunos pacientes se van de vacaciones. Yo en general me tomo fin de diciembre, algunos días de enero, y ya en Buenos Aires, entonces en enero y febrero me dedico a otras cosas. Pero este Buenos Aires, como les digo, y la Argentina más en general, me parece que tiene algo de triste. Esté uno donde esté, de este lado o del otro de la verela, o aún en el medio. Y entonces para mí fue un bálsamo, ¿no? Darme esa panzada con algunos textos de Espinosa. Recordé mi pasaje, no breve, pero lento, les diría, por la Facultad de Filosofía, donde yo ya había tenido un encuentro con Espinosa en los años 80. Y entonces, si no muy profundamente, había leído la ética Ordine Geométrico de Mostrata, se los digo en latín, puede ser More Geométrico también de Mostrata. Y entonces hay algo, como les digo, de alegría. Si uno pasa rápidamente por la aridez del planteo geométrico, que es el planteo que hace Espinosa de la ética en ese texto. Pero bueno, entonces, quería agradecerle a Ilia, al profesor Fariña, entonces, esta invitación. Para darles a ustedes una clase que no está, está armada ciertamente, pero como yo no sé bien a quién me dirijo aquí, quiero decir, no son mis alumnos de Psicopatología de todo el año, o no sé, porque quizás algunos sí, quizás algunos no. A ver, ¿quién cursó Psicopato hasta ahora? Bueno, yo diría un 60%, casi 70%. Hay gente que no cursó Psicopatología, que quizás la haga este año. Y entonces, frente a la dificultad que me planteó el profesor Fariña, que yo ya conozco, y es que en esta facultad hay algunos pizarrones que no sirven como tales, no como tales de Mileto, sino como superficie de escritura. Y este parece que es uno de esos, ¿no? Que está barnizado de tal modo que sirve solamente para apoyar la pantalla de esta proyección. Y ahora entonces me voy hacia, esta no es la mía, ¿no? Sí, con él. Ah, perfecto, buenísimo. Y entonces finalmente terminé por armar un PowerPoint que tiene algo de cárcel, debo decirles, porque el PowerPoint los obliga a ustedes a seguir cierto recorrido. Y como yo no sabía bien a quién me estaba dirigiendo, ahora que sé que hay un 60% de gente que ya cursó Psicopato, bueno, tengo alguna idea somera del auditorio. El auditorio, de todos modos, ustedes saben, siempre es un otro frente al cual uno no puede sino hasta cierto punto angustiarse. Hay un, ¿qué me quiere? ¿no? Unas risas, unos silencios, unas miradas, puede uno orientarlo, pero eso siempre es pesquivo. El sentido no se precipita de inmediato. Y entonces, bueno, sí, armé un recorrido, pero quizás lo vaya modificando. Con el pizarrón es más fácil porque uno va, entonces, en tiempo real escribiendo. Entonces estoy encarcelado un poco por lo que les voy a decir y he planteado seis puntos. El primero, justamente, dice entonces, de Spinoza Alacán, que está precedido por el título que se llama, de esta clase, ética nodal, responsabilidad, saber hacer y acto del psicoanalista, o del analista, en fin. Parece un poco pomposo, a esta altura quizás lo reduciría, o lo reduciría sencillamente a ética nodal. Pero bueno, tengo entonces seis puntos, de los cuales no sé si voy a terminar hablándoles de todos. El primero es este de Spinoza Alacán. Luego hay un segundo punto sobre nudos y sintom. Yo agregaría magia, porque quizás incluya algo de magia. Quienes han estado en mis teóricos de psicopato van a recordar algo de eso. Luego viene una breve referencia a Joyce. Luego el caso en el que yo quisiera detenerme, ya va a ser el quinto punto, es el caso Marina. Y finalmente una conclusión sobre saber hacer y responsabilidad. En fin. En este primer punto me quedé todo el fin de semana, y la verdad es que sigo en eso. Así que lo que sigue es salirme de esta panzada pinociana. Como les digo, estuve entonces con la ética demostrada según el orden geométrico. Me metí con el coloquio de los espinocistas argentinos, círculo espinociano de la Argentina. Hicieron un lindo congreso, uno puede tener aquí la sacra, se pueden leer. El que es quizás el mayor espinocista actual, les diría, vivo. Que es el señor Diego Tatian. Tienen ustedes una buena introducción a Spinoza. Me metí con Damacio, Antonio Damacio, que aborda a Spinoza desde la neurobiología. Es muy interesante. Me metí con un filósofo, el señor Duhovne, que tiene cuatro tomos sobre Spinoza. Se llama Spinoza, su vida, su época, su obra, su influencia. No le falta nada a Duhovne respecto de su abordaje de Spinoza. En fin. Finalmente terminé en Borges. Borges tiene al menos una poesía dedicada a Spinoza, que les voy a leer enseguida. Y luego hay una charla, una conferencia que está publicada en La Opinión, que es de 1981. Que es aquella en donde yo les digo que Borges tilda a Spinoza del filósofo más querible. En fin, Spinoza es el panteísta moderno. Si yo quisiera describírselo con una frase que no diría que es ricotera, porque más bien es del periodo solista del Indio Solari. Y diría, para estar en Dios hay que bailar de amor. Eso es del charro chino. ¿Ha escuchado Solari alguna vez? Bueno. Estamos en Dios, según Spinoza. Nosotros somos Dios haciéndose. No se distingue Dios de la naturaleza. Dios es la naturaleza. Estar en Dios. Es interesante. Así que hay que decirle al Indio que es espinociano, quizás sin saberlo. En fin. Borges dice así. En su Spinoza. Las traslúcidas manos del judío labran en la penumbra los cristales y la tarde que muere es miedo y frío. Las tardes a las tardes son iguales. Bueno, breves comentarios. Parece que Spinoza se dedicaba a pulir cristales. Eso dicen. Hay algunos de los que yo he leído que dicen nada. No es que vivía de eso. Ayudaba a algunos amigos en las cuestiones de cristalería, pero no es que se dedicaba a eso. Es cierto que frente al ofrecimiento, yo no lo llamaría coima ni sobres cerrados, de influir en su filosofía por la entrega de algún tipo de sueldo, el tipo prefería dedicarse a la cristalería. Hay una posición ética muy firme en ese muchachito. Vamos, digámoslo ya. Nacido, no lo voy a leer todo, porque la parte de Spinoza además es muy breve. No voy a meterme con todo esto, pero 1632. Es el año de nacimiento de Spinoza. Muere jovencito. Lo digo porque yo soy joven, entonces él es jovencito. 1677. El tipo muere a los 45 años. Es muy sorprendente, porque cuando Lacan se refiere a Spinoza en el seminario 11, ustedes saben que a Lacan lo expulsan de la International Psychoanalytic Association, es decir, lo expulsan de la IPA. Se compara con Spinoza, lo podemos leer enseguida quizás. Pero Lacan tiene a esa altura 63 años, porque se ha expulsado de la IPA en el año 64. A Spinoza lo excomulgan el 27 de julio de 1656. El muchacho tiene 24 años. Es muy sorprendente. Yo jamás hubiera pensado que la excomunión, la expulsión de Spinoza de la sinagoga afectaba a un joven de 24 años. Que no se diga además, en esa época se moría joven. Primero porque en esta época también se muere joven alguna gente. Y luego además, bueno, pues hay filósofos que duraron mucho más tiempo que estos 45 años del señor Spinoza. Ah, bueno, estaba entonces en Borges, ¿no? Disculpen las idas y vueltas, pero es parte de la alegría de la lectura de Spinoza. No es tan seguro entonces que vivía absolutamente de eso. Porque además sí había algunos amigos, los colegiados, una especie de cristianos también, medio que realiados por la Iglesia, que lo bancaban al tipo sin meterse con su filosofía. Entonces no es tan seguro que vivía del pulido de cristales ópticos, ¿no? Las manos y el espacio de Jacinto, sigue Borges, que palidecen en el confín del gueto, casi no existen para el hombre quieto que está soñando un claro laberinto. No lo turba la fama, ese reflejo de sueños en el sueño de otro espejo, ni el temeroso amor de las doncellas. Efectivamente, imperturbable con su ética, la fama le importaba un bledo, no sé si tanto el amor de las doncellas. Allí, ahí me parece polémica entre sus comentadores. Finalmente, libre de la metáfora y del mito, labra un arduo cristal, el infinito, mapa de aquel, aquel con mayúscula porque se trata de Dios, que es todas sus estrellas. Borges hace efectivamente alusión a que Dios es todo. Es decir, que las estrellas son Dios para Spinoza. No hay distancia entre la creación y el creador. De hecho, Spinoza incluso es planteado en su época y por eso fue excomulgado como un ateo radical. Porque si todo es Dios, pues nada es Dios. Quiero decir que Spinoza plantea una crítica al Dios personal, al Dios persona, alguien a quien se le reza. Ese no es el Dios de Spinoza, ese es el Dios de la tradición judeo-cristiana. Miren las estrellas, allí está Dios. Dice Borges de Spineta. De Spineta, porque además yo estoy afectado ciertamente. Hace poco fue el tercer año del fallecimiento de Spineta. Spineta-Spinoza, tan cerca, ¿no? Bueno, otro día les hablaré de Spineta, que es otro de aquellos que a mí me producen una panzada de alegría. En fin. Pero bueno, este es Borges hablando entonces de Spinoza, no de Spineta, que me parece que no lo conocía. Y brevemente entonces respecto de este señor. Escuchen ustedes cómo lo expulsaron de la sinagoga a los 24 años. Este es el acta de expulsión del joven Spinoza de la sinagoga y de la ciudad. Es decir, que lo desarraigan absolutamente. Con la sentencia de los ángeles y con el dicho de los santos, con el consentimiento del Dios bendito y el consentimiento de toda esta comunidad santa y en presencia de estos libros santos, con los 613 preceptos que en ellos están escritos, nosotros excomulgamos, apartamos, ex-secramos a Baruj de Spinoza con la excomunión con que excomulgó Josué a Jericó, con la maldición con que maldijo Elías a los jóvenes y con todas las maldiciones que están escritas en la ley. Maldito sea de día y maldito sea de noche. Las tardes se las dejan tranquilas al pobre de Spinoza. Maldito sea al acostarse y maldito sea al levantarse. Maldito sea al entrar y al salir. No quiere al Altísimo perdonarle hasta que su furor y su celo abracen a este hombre. Lance sobre él todas las maldiciones escritas en el libro de esta ley. Borre su nombre debajo de los cielos y sepárelo para su desgracia de todas las tribus de Israel con todas las maldiciones del firmamento escritas en el libro de la ley. Parece esa maldición, no sé, pagana, en fin, está casi salido incluso de la moderación que se tiene usualmente dentro de este campo. Y vosotros, los unidos al Altísimo vuestro Dios, todos vosotros que estáis vivos hoy, vosotros también, que me escuchan a mí hoy, advirtiendo que nadie puede hablarle oralmente ni por escrito, ni hacerle ningún favor, ni estar con él bajo el mismo techo, ni a menos de cuatro codos de distancia de él. Así que a cuatro codos pueden estar, pero no bajo el mismo techo. Ni leer papel hecho o escrito por él. Con este breve escolio, con esta maldición putrefacta, lo expulsan de la sinagoga y él, el judío errante, tiene que irse entonces de Ámsterdam, su ciudad, en la que nace, en 1632. Los comulan después de la muerte de su padre, en 1654, porque Spinoza tuvo el recato de no empezar a propagar sus ideas, sino hasta luego de muerto su padre, que era un judío tradicional, y cuando comienza a hablar, entonces lo sacan a patadas de la sinagoga. Por panteísta. Por ateo. Bueno, este muchacho entonces, en 1675, corrijo entonces la fecha que estaba planteada en la diapositiva que les pasó a Ilián, él ponía 1677, porque es verdad. En 1675, él termina de escribir su Ética More Geométrico. Pero no la publica Sino, no la publica él, en realidad la publican los amigos, después de su muerte, porque no puede publicar nada. El tipo escribe y guarda, escribe y guarda. Y una de las últimas cosas que escribe es esta Ética More Geométrico, su horror más conocida, que se publica dos años después, entonces sí, 1677, en un estilo, como ven ustedes, que dice allí, que imita a los elementos de la geometría de Euclides. Es una Ética, es muy interesante, porque la Ética, que sería algo que está cerca del campo pasional, el tipo la aborda matemáticamente, geométricamente. Entonces es una obra que tiene prefacios, definiciones, axiomas, lemas, seguidas de proposiciones que pueden contener notas, demostraciones, colorarios, escorios. Bien. Yo no quiero detenerme en Spinoza en sí mismo, me interesa particularmente, soy psicoanalista, la relación de Spinoza con Lacan. Los dos están allí, medio, ¿no? Busqué una foto de Lacan que haga juego con el dibujo de Spinoza. De Spinoza, por cierto, no nos quedan fotografías, nos quedan algunos cuadros y algunos dibujos, este es uno de ellos. Yo voy a destacar cuatro cuestiones. Una es la cuestión de la excomunión. Lacan en el Seminario 11, me podría pasar toda la clase hablando de Spinoza, va a ser un problema si me quedo allí. En el Seminario 11, el capítulo 1, que Jacques Alain Miller, su yerno, como creo que ustedes saben, es decir, quien se casó con su hija, el albacea de su obra, el padre de su nieto. Miller entonces titula a ese primer capítulo la excomunión. Lacan dice que él sufre una excomunión mayor cuando lo expulsan de la IPA. Lean Seminario 11, página 12. Se trata, pues, de algo con todo comparable a lo que en otros sitios se llama excomunión mayor, con la salvedad de que ésta, en los sitios en que se emplea este término, no se pronuncia jamás sin posibilidad de remisión. Así que las excomuniones pueden eventualmente revocarse. No en el caso de Spinoza, no en el caso de Lacan. Spinoza, dice, sufre la excomunión, la expulsión, se llama jerem en hebreo, y eso está seguido por el jamata, que es la imposibilidad de retorno. Es fuerte, no solo te echan, sino que impiden que en cualquier momento pueda revocarse esa excomunión. Bueno, existe esta forma solamente en una comunidad religiosa designada por el término indicativo simbólico de sinagoga, y Spinoza la padeció. El 27 de julio de 1656, primero, y Lacan recuerda, ese es el bicentenario de Freud. Es decir, que la excomunión de Spinoza, 1656, ocurre 200 años del nacimiento de Freud. Freud nace en 1856. Entonces, el 27 de julio de 1656, primero, peculiar bicentenario, ya que corresponde al de Freud, Spinoza fue objeto del jerem, excomunión, que corresponde justamente a la excomunión mayor. Esperó luego algún tiempo para que le aplicaran el jamata, que consiste en añadir la condición de imposibilidad de regreso. Lo excomulgan y un tiempo después sentencian, jamás volverás. Y Lacan dice que a él la IPA le hizo lo mismo. Yo creo que hay un abismo entre una cosa y la otra. Y estoy destacando ahora que esto lo sufre un jovencito de 24 años. A mí me ha sorprendido. La verdad es que, si no me detenía en eso, mucha idea no tenía. Agregaría, antes de hablar de los otros tres puntos, entre Lacan y Spinoza, que Lacan se encuentra con Spinoza, él mismo a los 14 años. A los 14 años Lacan lee la ética y parece que, como todavía no salía con chicas, después cuando Lacan comienza a salir con mujeres, la cosa es un poco distinta. Pero a los 14 años arma unos cuadros sin ópticos y los pega en toda su habitación. Parece que los padres entran y encuentran eso allí y dicen, ¿qué carajo estás haciendo? Y el tipo con flechitas estaba armando toda la ética more geométrico de Spinoza. Así cuenta. No pueden leer en rudinesco, está allí, en la biografía que hace esta mujer sobre Lacan. Y luego la tesis de Lacan, su doctorado. Su tesis de doctorado está justamente precedida por la proposición 57 del libro 3 de la ética de Spinoza. Así que Spinoza es una influencia muy fuerte en Lacan. Yo quiero destacar, luego de esto, de la excomunión y de señalar estas cuestiones, tres asuntos que acercan la perspectiva de Spinoza a la de Lacan. Como les decía, antes lo nombré alegría, pero la filosofía de Spinoza es una filosofía de la felicidad. Lacan en sus conferencias en los Estados Unidos dice así, y no me voy a detener en esto, solo lo nombro, le preguntan, ¿cuándo considera usted que alguien ha concluido su análisis? Y Lacan responde, cuando alguien piensa que es feliz por vivir, yo lo dejo ir. Así que hay una perspectiva, yo les diría práctica, pragmática, incluso en esa época define al psicoanálisis como una praxis que nos sirve para vivir mejor. Y es coherente con esta idea. Cuando se piensa que se es feliz por vivir, el análisis ha concluido. Esa es la idea de Lacan. Me parece que en eso es espinozista. Hay quien dice que, bueno, se lo está diciendo a los yanquis, ¿no? A los yanquis les importa esa cuestión, es una cuestión utilitaria. Yo creo que hay algo más que eso. Habría que definir, no lo voy a hacer hoy, lo hice hace muchos años en esta facultad, cuando me cargaban, me burlaban por ser orteguista. Orteguista quiere decir palito Ortega, ¿eh? Pero yo hice una conferencia que se llamaba La Felicidad, y entonces las felicidades, y me cargaban por acá, miren, la felicidad, me cargaban con eso, en fin. Hay que ver lo que es la felicidad en Lacan. No es una cuestión sencilla, no es el pragmatismo ya, en que hay otras cosas. Lo dejo para que ustedes lo investiguen si quieren. Luego, está el monismo de Spinoza, no sólo el hecho de que todo es Dios. Es cierto que Spinoza le debe algo a Descartes, es un filósofo racionalista, es uno de los tres filósofos racionalistas importantes del siglo XVII. Descartes, o Descartes si ustedes quieren, Spinoza y Leibniz, son ellos tres. Pero en cuanto a Descartes, ustedes saben que él es dualista, está la res cogitans y está la res extensa. Está el pensamiento, la mente, está el cuerpo. Bueno, en Spinoza no hay tal distancia, hay un monismo en Spinoza, que ya que habla Miller en uno de sus cursos, se llama Piezas sueltas, indica que encuentran ustedes allí también cierto monismo en Lacan. Lacan no es dualista, Lacan dice, yo pienso con mis pies. En Lacan se trata, en el nivel del inconsciente, que es el pensar que a él le interesa, de un pensar corporal. El inconsciente, dice Lacan, es el misterio del cuerpo que habla. Así que no hay dualismo cartesiano, hay más bien monismo espinoziano en Lacan. Tampoco lo voy a demostrar hoy, en eso más bien algunos ejes que quizás ustedes los pueden llevar si tienen curiosidad a investigar. En el que sí me voy a quedar es en este punto 4. Lacan en el Seminario 20 vuelve un poquito de costado sobre una anécdota sobre una anécdota muy graciosa. Parece que Spinoza se dedicaba a la filosofía, pero en los tiempos de ocio no tenía otro divertimento que juntar moscas y tirarlas a las telas de araña para ver cómo las arañas se las comían. Sobre gusto ni nada de escrita, uno puede divertirse con lo que quiera. Lacan más bien hace referencia aquí al interés de Spinoza en las telas de araña. ¿En qué momento del Seminario 20? Cuando él se refiere a la formalización. Él está indicando, y la clase de hoy empuja para ese lado, que la formalización que le conviene al psicoanálisis es un ideal, no quiere decir que esto sea alcanzado, es la formalización matemática. Quienes me conocen saben que yo lo seguí a Lacan, extendí esa perspectiva en un nivel muy particular que es la matemática de los nudos. A mí me interesa particularmente eso. Lacan dice, la matemática, la escritura matemática es nuestro ideal de formalización. Y entonces en la página 113 del Seminario 20, dice, Si me permiten ilustrárselos con una imagen, la tomaría fácilmente de lo que en la naturaleza me parece aproximarse más a esta, escuchen bien acá su rayo, a esta reducción a las dimensiones de la superficie que exige lo escrito. La formalización para Lacan supone un orden de reducción. Y esa reducción, yo la voy a llamar enseguida, aplastamiento, aplanamiento. Es reducción a la dimensión de una superficie. Una superficie es algo plano. Una superficie de escritura es algo bidimensional. Yo enseguida les voy a hablar del nudo. Y el nudo en principio puede ser algo material. Puede tener tres dimensiones, pueden hacerlo con cuerdas, pueden hacerlo con los cordones de las zapatillas. Pero Lacan da un paso que es escribir el nudo. Escribir el nudo es aplastarlo, volverlo plano. Yo enseguida voy a mostrarles algunos nudos. Son nudos que están dibujados en el pizarrón. No tienen tridimensionalidad. Hay bidimensionalidad. Subrayo eso. La escritura supone reducción a una superficie que es bidimensional. De lo tridimensional a lo bidimensional. Entonces dice, le va a dar una imagen que se acerca a esa reducción a la dimensión de la superficie que exige lo escrito. Lo escrito, la escritura y la formalización exige ese aplanamiento. Y esa imagen dice, ya maravillaba a Spinoza, el trabajo de texto que sale del vientre de la araña, su tela. Funciona en verdad milagrosa cuando vamos a dibujarse desde la superficie misma que surge de un punto opaco de ese extraño ser. Porque uno se pregunta, ¿de dónde le sale la tela de la araña a la araña? Surge de un punto opaco, pero dibuja, dice, acá en esas tramas, es la red, es la tela araña, las huellas de esos escritos donde así los límites, los puntos de impase, de sin salida, que muestran lo real accediendo a lo simbólico. Detengámonos un poco en esta frase. Formalizar es simbolizar lo real, es aplanarlo, achatarlo a una dimensión que es de escrito. Formalización y escrito para la Kamban juntos. No hay forma de abordaje simbólico que no suponga este orden de achatamiento, y ahora agrego más, de mortificación que supone la formalización. La formalización es formalización. Yo cuando era chico y jugaba al tenis, cuando me cansaba y jugaba al tenis, tenía, es también un divertimento, yo diría, que se puede poner en paralelo a estos gustos de espinoza por tirar las moscas a las arañas a ver cómo se leen. Yo cazaba mariposas, como no tenía red, yo no tenía red con la raqueta, pues iba cazándome, después la ponía así, en alcohol, y quedaban perfectamente formalizadas, digamos. La formalización mata algo vital. Hay algo de lo real que se aplasta, se achata con la formalización. Y si no, Leana Foucault, en el nacimiento de la clínica, si no me equivoco, capítulo 8, la clínica, la clínica, que es formalización, no empezó sino con la autopsia. Cuando la gente comenzó a permitir que se abran los cuerpos, ahí pudo haber clínica. La clínica supone el cuerpo muerto, a eso me refiero. Tomamos otro ejemplo que quizás es más cercano para ustedes. La pareja. La pareja, no digo todavía matrimonial. La chica con la que salgo y finalmente con la que me voy a vivir, nos vamos a vivir juntos. Qué linda es la pareja, ¿no? Hasta que uno formaliza. La formalización es aplanamiento, esto estoy diciendo, es achatamiento. Algo del goce, de lo real del goce, se pierde en la formalización. La formalización tiene algo de mortificación. Y yo no estoy acá viniendo a hablarles en contra del matrimonio. Tengo experiencia, he pasado por allí, me he salido de allí, porque hay, no es que tenía imposibilidad de salir, como le ha pasado en todo caso a Spinoza, en fin. A mí me parece que hay que formalizar. Es más, para que haya transmisión en psicoanálisis, hay que poder abordar formalmente la experiencia. Eso la mata un poco. Eso la diseca un poco. Que haya un real que sin embargo resiste a la formalización. Se entiende que la formalización es algo simbólico y supone el intento de abordaje y de aplanamiento de algo que es real. La formalización para nosotros en psicoanálisis es no toda. No vamos a hacer formalización matemática al extremo. Hay un real que se escapa a la formalización. Pero eso no implica que el psicoanalista esté justificado a no formalizar porque nada es abordable simbólicamente porque hay un real que se escapa. Si hay una exigencia de Lacan es que el psicoanalista debe formalizar para poder transmitir racionalmente eso. No es magia el psicoanálisis. Hay que poder dar razones. Y la formalización es un intento de dar razones aun cuando formalizar suponga cierto orden de mortificación, de aplanamiento de la cosa. Bueno, Lacan entonces se sirve de espinosa y de su gusto por el trabajo con las telas de araña de las arañas para referirse a la planificación planificar también es eso. Planificar ya mata algo de lo real. Planificarlo. Si uno lo anticipa un poco lo está matando. Planificar pero también es apretar. Ponerlo en una prensa. La prensa es mortificación de una vereda o de la otra. ¿Ustedes saben que la prensa ahora me refiero a los periódicos ¿no? Eso se llama prensa porque en efecto inicialmente para imprimir pues había que apretar el papel contra los caracteres entintados ¿no? Había que prensar atrapar en tinta atrapar simbólicamente algo de lo real. Intentar atrapar eso. Intentar atrapar los colores de la mariposa ¿no? Bueno algo se se escapa uno la detiene al vuelo quedan muy lindas pero ya no vuelan más ¿no? Algo se pierde allí. Bueno breve introducción sobre espinosa ahora se quedó trabado y no pasa ¿qué hacemos? Vamos a darle ahora sí nudos y sintomas es mi segundo punto todavía no me metí en la clase de hoy esto era una especie de introducción espinociana al asunto ¿no? Yo sigo allí quien les sigue hablando es otro que no soy yo porque yo sigo leyendo a espinosa y sigo con eso pero como aquí tengo que seguirme desdoblo. Nudos y sintomas entonces. Lacan tiene un abordaje triple del nudo en su pues yo me voy a dedicar ahora a la ética nodal no a la ética de espinosa pero hay una vertiente matemática que conecta ambos campos una vertiente de formalización que conecta ambos campos Lacan aborda el nudo de modo triple el real es el más difícil de aprender dejémoslo por un rato hay lo que se llama la vertiente más imaginaria del nudo Lacan en el semillero 22 dice que lo imaginario es la consistencia ustedes estarán acostumbrados al abordaje de lo imaginario por la vida del estadio del espejo y la conformación del cuerpo lo imaginario dice Lacan es lo que tiene cuerpo lo que tiene cuerpo es lo que tiene consistencia lo que tiene grosor bueno entonces hay un nivel del nudo que es manipulable cuando ustedes toman una soga y hacen un nudo este es el nudo más sencillo el nudo llano el primero que ustedes hacen cuando se atan las zapatillas ese nivel del nudo es el nudo en tanto que manipulable no es el objeto matemático el objeto matemático es un objeto abstracto el objeto manipulable nudo a lo que uno usualmente se llama un nudo es un ejemplo material del objeto abstracto que es el objeto matemático que yo voy a llamar real el objeto manipulable entonces es aquel Lacan se lo tiraba a la audiencia así así y se lo tiraba a quien lo estaba escuchando de manipulenlo ustedes jueguen con el nudo manipulenlo como hacen los hombres que saben manipular es decir mastúrbense con el nudo y se la cano van a llegar muy lejos invitaba a la audiencia a jugar con los nudos pero no van a pensar nada ¿por qué? porque no van a poder contar en el nudo así manipulable porque se mueve de un lado para el otro la cantidad de agujeros para contar la cantidad de agujeros ustedes tienen que detener al nudo formalizar pasar de la tridimensionalidad del objeto material a la bidimensionalidad que es el nudo como diagrama yo enseguida les voy a mostrar el diagrama de un nudo ¿no? por ejemplo ¿qué se yo? este llamado nudo de trébol no por cualquier razón sino justamente porque ¿no? salvo que haya tréboles de cuatro hojas los andan buscando los siguen buscando todavía los tréboles que ya tienen tres hojas este nudo el nudo de trébol no es otra cosa que una formalización es el esquema del nudo que yo acabo de tirarle a ella a la cara ahí ella me lo devuelve que es este nudo que yo hice acá esto material si yo formalizo es esto basta que yo a este nudo llano le pegue los extremos yo le pego los extremos y esto ya es un trébol lo tengo que poner en cierta disposición ¿no? bueno algo así ¿lo ven? queda así pero yo acá detengo el movimiento del trébol material lo aplasto y digo bueno tiene cuatro agujeros uno, dos, tres, cuatro ¿de acuerdo? todavía ni siquiera definir lo que es un agujero cosa que es muy compleja tiene tres puntos de cruce acá yo puedo empezar a contar los agujeros cuento los puntos de cruce acá yo puedo empezar a entender de qué nudo se trata en el nivel de la manipulación no hay abordaje simbólico de la cosa el abordaje es más bien imaginario bueno vuelvo atrás entonces en el nivel de la manipulación hay el abordaje imaginario y luego en el nivel simbólico tenemos la formalización que supone diagramas esquemas bidimensionalidad ahí hay aplanamiento puesta en plano aplastamiento formalización que también es mortificación a Lacan le encantaba formalizar toda su enseñanza es un intento de formalizar algo que es real la experiencia del psicoanálisis él decía que se ponía a la misma altura que el inconsciente porque el inconsciente para Lacan no es tridimensional Lacan tiene cantidad de referencias críticas a lo que él llama el psicoanalista buzo psicoanalista buzo en esta facultad a veces en una época se enseñaba psicoanálisis dentro de una materia que se llamaba psicología profunda porque el inconsciente estaba en las profundidades y hay que decir que Freud dio para eso ustedes saben la metáfora que tiene Freud la punta del iceberg que es la conciencia y todo ese bloque de hielo debajo del mar que sería el inconsciente Lacan critica ese inconsciente por eso tiene un capítulo en el seminario 11 que se llama el inconsciente freudiano y el nuestro el nuestro el de Lacan no es un inconsciente tridimensional es un inconsciente superficial no es que el psicoanalista tiene que ponerse la escafandra y meterse en el mar de las profundidades para ir a descubrir el inconsciente que está en el fondo o en la piecita de atrás tienen ustedes también esa metáfora de Freud está la conciencia el preconsciente y el inconsciente que es la pieza del fondo ¿no? y el loquito sale pero sale desfigurado y entonces llega la conciencia pues ya es un sueño es un lapso un acto fallido Lacan dice el inconsciente está en la superficie en el discurso y más bien ese está es raro porque en realidad para él el tiempo que está en juego es el futuro anterior habrá sido el inconsciente habrá sido cuando hubo un lapsus cuando hubo un sueño cuando hubo una de esas que se llama formaciones del inconsciente tiene una idea del inconsciente que es la que está presente en otro escrito de Borges ya no el dedicado a Spinoza sino en otro que se llama El disco El disco de Odín búsquenlo en su casa está en Google ni siquiera les digo que vayan a buscar un libro de Borges creo que es el libro de arena en el que está pero entonces googleen Borges el disco de Odín y van a ver allí la aparición de un objeto topológico extraño un objeto que tiene un solo lado si se cae allí no sé si lo encuentran porque tiene un solo lado es como nuestros CDs los discos de pasta tenían dos lados los CDs tienen un lado solo creo yo en fin escribible porque en verdad tienen dos lados materialmente pónganlo del otro lado no les va a sonar nada no lo van a poder abrir en una computadora el inconsciente para Lacan es bidimensional es una superficie de escritura entonces cuando uno formaliza en psicoanálisis se pone a la altura del inconsciente que es cero el inconsciente no tiene altura bueno pero vuelvo a esta cuestión de la formalización que es el abordaje del nudo aplanando la tridimensionalidad y llevándolo a lo bidimensional ¿cuándo dos nudos son equivalentes? dos nudos son equivalentes cuando pueden deformarse hasta alcanzar la forma del otro sin cortarse ni pasar a través perdón no les hablé nada de lo real del nudo algo voy a tener que decir de eso sin llegar a la formulación matemática inicial que son curvas unidimensionales no existe nada de eso en la realidad en espacios tridimensionales o sumergidos en espacios tridimensionales que comienzan y terminan en un mismo punto no sé si les dice mucho eso pero si ustedes van a los papers a los libros de teoría de nudos no encuentran dibujos son todas fórmulas y teoremas matemáticos el nudo está allí reducido al número el nudo en su dimensión real es un número no es ciertamente el objeto material pero tampoco es el diagrama escrito en una pizarra que es con lo que trabaja la can porque la can no es matemático porque todavía en el nivel de la pizarra tienen ustedes figurabilidad tienen la imagen del nudo no se llega no digo al dios de espinosa no se llega al dios del judaísmo que prefería no publicitarse en imágenes hay algo matemático en el dios judaico también un rechazo radical por la figurabilidad vean la diferencia que hay de entrar a una sinagoga la misma de la que fue expulsado espinosa y entrar a una iglesia la iglesia está llena de santos eso está figurado por todos tienen a cristo sufriendo en la cruz maría que lo espera allá abajo los santos que están alrededor hay una exageración imaginaria les diría y hay una sobriedad en la sinagoga donde ustedes no ven ni más sí, bueno qué sé yo una menorá un magén David la estrella de David que por otra parte es una cadena habría que hablar de ella también una cadena de dos eslabones con seis puntos de cruce bueno en el nivel matemático el nudo está reducido a un teorema algebraico a una fórmula algebraica son números y Lacan dice el nudo es de lo real el nudo es de lo real es que la realidad está escrita en caracteres matemáticos vamos a plantearlo así el nudo en el nivel real es un nivel de abordaje matemático extremo a ese nivel no llega Lacan Lacan se queda en el nivel de la formalización simbólica y es por eso que yo me voy a detener allí hoy con ustedes y cuando planteé entonces que dos nudos son equivalentes porque pueden deformarse para transformarse uno en otro voy a mostrarles mostrarles ni siquiera demostrarles porque demostrar significaría hacer un teorema yo solamente voy a hacer una mostración y voy a decirles que este es el mismo nudo que este porque pueden deformarse el uno en el otro sin hacer ningún corte esto se llama nudo trivial es el nudo más sencillo no nos parece un nudo porque no está nudado pero es un nudo con cero puntos de cruces el nudo con un punto de cruces es equivalente de esto porque no aguanta el tironeo ustedes lo sacuden un poco y deviene un nudo trivial es un nudo trivial con forma de ocho y acá tenemos un nudo trivial con forma de cero si se quiere pero son el mismo nudo bueno ahora tienen dos presentaciones del nudo que yo he llamado de trébol este nudo y este nudo practiquenlo en sus casas es son el mismo nudo se pueden deformar el uno en el otro ustedes agarran esto y lo llevan para arriba y les da esa oreja que tiene esta acá arriba se deforman en una y otra dirección ¿de acuerdo? ahora el nudo trivial y el nudo de trébol no son equivalentes volvamos es imposible sin hacer algún tipo de corte y pegado que yo deforme el trébol en el trivial yo tendría que hacer pasar alguna de estas hebras esta que pasar por arriba hacerla pasar por debajo pero tengo que cortar y volver a pegar eso es lo que no vale son dos nudos que no son equivalentes lo muestro para demostrarlo habría que hacer un teorema matemático y pasaríamos al nivel real del nudo ¿se entiende? bien el nudo trivial y el nudo de trébol no son equivalentes practiquemoslo aquí como lo hago a veces solamente para divertirme un poco ¿no? llamemos a un secretario en este caso va a ser Ilia ¿no? ¿por qué no? y entonces le voy a decir que él tome un extremo él no la conoce alguno de ustedes sí pero él no toma entonces la cuerda con un extremo con una mano y el otro extremo con la otra mano y yo le voy a pedir a Ilia que él intente hacer que aparezca aquí sin soltar los extremos un nudo este que es el nudo de trébol es decir que intente que sin soltar los extremos sin soltar los extremos introducir allí el nudo de trébol entonces va a tratar de contorsionarse de modo tal de que no creo que lo logre no creo que lo logre ahí lo tenemos ¿no? este es Ilia intentando introducir el nudo de trébol allí yo lo puedo hacer de dos modos lo puedo hacer de un modo ingenioso y es hacer esto tomo así con una mano y así con la otra y hago esto y ahí está ¿se ve? pero es tramposo porque yo ya había hecho el nudo de trébol antes de tomar el nudo ¿se entiende? que el nudo de trébol yo lo hago así con mis brazos es el mismo nudo llano con el que ustedes se atan los zapatos pero puedo hacerlo de modo mágico este es un truco que me enseñó mi amigo Luis Salamone al que le gusta mucho la magia ¿no? fíjense ahí está ven que no me crucé de brazos ni nada antes los tengo normal ven que esto es un nudo trivial porque siguen el hilo siguen mis brazos y efectivamente es un nudo trivial yo no podría pasar de esto al trébol no, no podría hacer esto así que de golpe aparezca un nudo de trébol ¡op! gracias eso es magia no se puede pasar del trivial al trébol salvo con algunas trampitas la mano es más rápida que la vista o haciendo algunos cruces ingeniosos en fin bien pero se puede pasar del trébol al trivial si uno introduce lo que Lacan llama lapsus del nudo en el seminario 23 Lacan introduce la noción del lapsus del nudo que va a ser fundamental para hablar del sintón que es de lo que les quiero hablar yo hoy finalmente y entonces señala que uno puede convertir un trébol en un nudo trivial se introduce un cambio en alguno de los cruces en alguno de los puntos de cruce el trébol tiene tres puntos de cruce ven ustedes que allí en el punto de cruce dos yo en esta segunda figura en lugar de que esta hebra horizontal pase por arriba como pasa aquí la hago pasar por debajo y entonces el trébol se desarma o comienza a desarmarse a partir de ese lapsus de esa falla en la factura del nudo de trébol que lo desfleca que lo destreboliza que lo vuelve un treboludo así lo llama nuestro colega Sergio Larriera que es un psicoanalista argentino que está en España que en estos días se está haciendo un un lindo ciclo sobre Joyce al que ustedes pueden tener acceso en Youtube porque está publicado van por la segunda sesión en fin es un tipo que se dedica a la cuestión de los nudos y a este lo llama treboludo yo usualmente lo llamo pseudo-trébol ahí lo tienen el pseudo-trébol es un nudo trivial con forma de trébol pero no es un trébol pero no aguanta el tironeo si ustedes lo sacuden es un nudo trivial pero con forma de trébol bien Lacan llama sintón vamos a decirlo de modo muy rápido quienes han cursado psicopatos en nuestra cátedra deben tener alguna idea de esto espero que te guste tengan alguna idea de esto sintoma es la reparación que viene justamente a remediar el hecho de que el treboludo no se sostiene por sí mismo sino que si ustedes lo dejan librado a sus propios medios pues deviene un franco y sencillo nudo trivial entonces Lacan le pone allí que un remedio como dice el indio como dice el indio pero en su época redondística un gran remedio para un gran mal bueno pues el sintoma es un gran remedio para este gran mal que es el lapso del nudo el hecho que estamos todos fallados entonces todos necesitamos estar sintomados es decir remendados o remediados el sintoma entonces es eso lejos de la idea que tienen algunos lacañanos de que el sintoma sería no sé qué estatuto del sintoma que se alcanzaría al fin del análisis bueno Jacques Lacan consideraba más bien que el sintoma es aquello que viene a mantener estable una estructura toda vez que esa estructura nodal falla cuando digo toda vez es toda vez es que siempre falla es que estamos fallados para decirlo con los términos en que lo planteé en otra invitación que me hizo Ilia cuando les hablé en su oportunidad de Edward Scissorhands me refiero a la película que se tradujo aquí como Eduardo el Mano de Tijeras el Joven de Tijeras el Joven Mano de Tijeras bueno bueno algo así cuando se lo encuentra Peg Peg es esta especie de madre sustituta que lo va a buscar a este muchacho a ese castillo en donde vive y lo ve con esas tijeras que van en lugar de manos él le dice no fui terminado estoy fallado bueno pues todos estamos así estamos fallados y es preciso que algo venga a remediar eso a ese remedio Lacan lo llama sintoma remedio universal por el hecho de ser un ser hablante es decir un ser fallado bien ahí tiene entonces el pseudo trébol y el pseudo trébol reparado el tréboludo y el tréboludo avivado podremos decir en fin ahí está bien o sintomado ¿no? bien la vida es entonces finalmente desanudamientos y reanudamientos desde la perspectiva de la ética nodal no hay sino tsunamis y reconstrucción ¿ustedes conocen el cuento de los tres chanchitos? ¿eh? la mamá les dijo ¿eh? hagan la casita de ladrillo ¿no? el primero no quiso ¿no? entonces hizo su casita de paja como les decía yo antes cuando les hablaba de la manipulación del nudo se dedicaba a eso ¿no? a hacer su casita de paja el segundo chanchito la hizo de madera todo para escaparse del lobo ¿no? entonces uno va y se refugia en su casita en su sintón el lobo acá es el trauma la casita es el sintón y el chanchito más laborioso la hizo como ustedes saben de cemento de material ¿no? viene el lobo y que te sopla que te sopla y la casita de paja voló rápidamente y se va a comer el chanchito que sale corriendo a la casa del hermano ¿no? bueno llega al lado del hermano y el sintón también es encendeble esto es lo que nos permite la propietaria nodal hay reparaciones mejoras más eficaces que otras ahora ustedes han creído que se meten en la casa de ladrillo que la del tercer chanchito están a salvo el cuento parece terminar con que el lobo intenta meterse por la chimenea de la casa de ladrillo y se quema todo el orto porque cae cae en el fuego ¿no? están haciendo no sé qué comida allí en fin y sale escaldado sale gritando y se va pero les puedo asegurar que los tsunamis de lo real que los desencadenamientos incluso pueden afectar a las casitas de ladrillo que más o menos nosotros tenemos armadas entonces uno en ese momento quizás consulta a un psicoanalista de paja de madero de ladillo los sintomas no son eternos nadamos en un mar de contingencias tales que tenemos que reinventar nuestras construcciones sintomáticas y a veces bueno acompañarnos de un psicoanalista que nos preste alguna ayuda en ese sentido antes de meterme con el caso porque de Joy no les voy a hablar de Joy los invito a ustedes a que se metan entonces en Youtube y busquen encuentren estas presentaciones que está haciendo nuestro colega Sergio Larriera en España era mi punto 4 pero antes de pasar al punto 5 el 4 creo que lo voy a saltear les voy a hablar de sintom responsabilidad y saber hacer porque el título de esta clase proviene muy precisamente de una frase de Lacan del seminario 23 con la que inicia uno de esos capítulos del seminario 23 es la página 59 es el capítulo 4 que se llama Joy si el enigma del zorro no es el lobo es el zorro están cerca pero hay alguna diferencia quizás en alguna otra oportunidad les hable de eso no les voy a contar hoy por qué se insisten quizás sobre el fin de la clase pero ahora no Lacan comienza ese capítulo diciendo lo siguiente escuchen bien pues muy fuerte uno solo es responsable en la medida de su saber hacer es interesante porque yo Ilya me dijo estamos en la semana de la responsabilidad ¿qué quiere decir eso? no lo voy a dejar allí en principio aquí en ética en este curso de verano de ética ¿cómo ligar la responsabilidad? y me vino bueno pues justo ¿no? como ha pedido esta frase uno solo es responsable en la medida de su saber hacer ¿qué quiere decir allí para Lacan? responsabilidad ¿qué quiere decir allí saber hacer? ¿qué es el saber hacer? dice Lacan es el arte el artificio ojo no se trata de ser un artista sino que hay que inventar algo algo que es en todos los casos artificial es el arte el artificio lo que da el arte del que se escapó es un valor notable porque no hay otro del otro hay un ateísmo de Lacan como hay un ateísmo de Espinosa el ateísmo de Espinosa se dice así todo es Dios el ateísmo de Lacan se dice no hay otro del otro se puede escribir así A mayúscula grande tachado no hay otro del otro que lleve a cabo el juicio final se entiende no hay Dios por lo menos yo lo enuncio así tiene algo de sartreano también es si no hay Dios soy responsable ahora esa responsabilidad para Lacan fíjense donde va no es el hecho filosófico de que no hay Dios y entonces el hombre es libre y entonces responsable es que uno tiene que inventarse algo que venga al lugar de esa falla de inicio porque que no haya Dios para Lacan es eso falla el nudo eso falla al menos al menos soy yo quien lo enuncia así esto quiere decir que hay algo de lo que no podemos gozar llamemos a eso el goce de Dios con el sentido ahí incluido dentro ahí dentro incluido de goce sexual ahora van a ver cómo se juega la sexualidad para Lacan porque Lacan no es filósofo Lacan es psicoanalista es la sexualidad la que está en juego allí y entonces llega a decir esto escuchen abran bien las orejas dice es precisamente por eso que todo debe ser retomado al comienzo a partir de la opacidad sexual ese agujero esa falla del nudo es que no hay relación sexual es que no hay forma de encontrarse con el goce del otro puesto que no hay otro lo dijo antes de decir Lacan no hay goce de Dios digo opacidad por lo siguiente lo sexual tiene un punto que es opaco inaprensible inagarrable tiene un ombligo que no se puede llegar a pescar primeramente no nos percatamos de que lo sexual no funda en nada ninguna relación esto es que no hay relación sexual lo sexual no hace relación esto implica al gusto del pensamiento que no hay responsabilidad sino sexual la responsabilidad para Lacan es sexual porque en el lugar de la relación sexual que no hay ahí hay que inventar uno tiene que hacerse una conducta uno tiene que inventarse un saber hacer allí donde no hay nada en lo simbólico que diga como un hombre y una mujer pueden hacer pareja como un hombre y un hombre pueden hacer pareja como una mujer y una mujer pueden hacer pareja ya que estamos en el tiempo de la ampliación de derechos digámoslo así vayan ustedes a creer que no hay relación sexual solo en el campo de la llamada sí heterosexualidad uno solo es responsable en la medida de su saber hacer responsabilidad y saber hacer acá vienen al lugar de lo que yo he llamado recién sintón que es el modo con el que uno trata el hecho de que eso falla de que eso no se anuda de que no hay relación finalmente de que no hay Dios el sintón es un remedio pero es un modo de volver existente lo que no hay la relación sexual y Dios el sintón nos adormece nos deja tranquilos la carne en el semidio 23 llega a decir donde hay sintón hay relación porque el sintón hace existir la relación si no hay relación sexual bueno eso explica muchas cosas por ejemplo que los hombres a veces se entretengan más los domingos en la cancha de fútbol que con la mujer con la que están ¿por qué? porque ahí sí hay relación la relación que Freud estableció en 1923 en un texto que se llama la organización genital infantil Freud tenía la idea de que en el inconsciente no hay representación del órgano genital femenino tenía una idea extraña la can la retoma Freud dice no hay representación de la vagina en el inconsciente por más que nosotros somos muy modernos y le enseñamos educación sexual a nuestros niños y muy bien que está por cierto yo no soy un retrógrado hay que enseñarles educación sexual pero la noche sin embargo una vez que aprendieron que los nenes tienen pitito que las mujeres tienen cachú o como quieran llamarla en fin que los hombres tienen pene y las mujeres tienen vagina pues a la noche el niño el niño que somos sueña cosas extrañas a ella se lo han cortado ¿cómo se lo han cortado si nunca lo tuvo? en la neurosis Freud constata que no hay representación inconsciente de la vagina en los sueños por más pedagogizados que estemos en el campo de lo sexual hay algo en el inconsciente que permanece difícil de conmover por la educación sexual y entonces Freud dice que el inconsciente la única idea que tiene de la polaridad sexual es sujeto-objeto no castrado y castrado y activo y pasivo eso dice Freud que son las polaridades que en el inconsciente están inscritas en el lugar de la polaridad que no existe ¿cuál? hombre-mujer y cuando Lacan tiene que hablar de un ejemplo de relación dice entre el activo y el pasivo entre el sádico y el masoquista entre el que gana el partido de fútbol y el que lo pierde entre boca y river entre river y boca ahí hay copula ahí hay relación sexual incestuosa dice Lacan dice no hay relación sexual sino incestuosa no hay relación sexual sino intergeneracional parece un pederasta parece un pedófilo no hay relación sino entre el padre y el hijo se refiere ciertamente al cristianismo ahí hay relación el hijo que se sacrifica por el padre el padre que quiere el sacrificio del hijo y ahí se encuentran los tenemos de hijos dice el equipo victorioso los tenemos de hijos no es una relación filial nada más vean ustedes los gestos obscenos que se hacen en la salida de la cancha y que se presentan sin más en la televisión ahí hay encastre ahí las cosas encajan uno es el que hizo el gol y el otro es el goleado ¿se entiende? por no decir obscenidades entonces en ese nivel hay relación en cambio cuando él vuelve a su casa después del partido la cosa con su mujer no es tan no encastra tan fácil allí hay algo que no que no termina ahí no hay relación fue un año complicado el que River se fue a la B no para River nada más faltaba la pareja allí a los buquenses también había una cosa complicada hay que decirlo muchos hombres desencadenaron no su psicosis probablemente pero sus podiones neuróticas porque allí faltó se han desintomatizado ¿no? falta el eterno rival suerte que vuelve en fin ¿no? entonces eso se puede desencadenamiento reanudamiento bueno ¿dónde estaba? la responsabilidad para la carne sexual es hacerse una pareja allí donde no la hay saber hacer es un artificio hay que construirlo es una invención no está dado no es natural es artificial incluso es artístico bueno Joyce muy brevemente con su arte Joyce suple no solo el hecho de que no hay relación sexual sino que según Lacan el hecho de que él no tuvo padre Lacan considera para Joyce en el semilio 23 una fervor fervor de hecho una forclusión de la función del padre que viene a ser suplida por su arte y entonces para ser muy breve dice en Joyce hay dimisión paterna fervor fervor de hecho y su arte viene allí a operar un remedio a estabilizarlo es una invención un artificio también lo es su mujer Nora que según Lacan lo envuelve a Joyce como un guante e impide que su cuerpo se suelte no voy a hablar sobre esto porque muchos han cruzado psicopatos así que lo dejo para los que deban el final que lo estudien para los que van a cruzar psicopatos bueno lo aprenderán espero yo en el transcurso de este año o cuando sea y voy a pasar directamente al caso de Marina hasta las 8 menos cuarto bien Marina es un adolescente de 17 años que había reducido su dieta a líquidos solo consumía caldos licuados juguitos así lo llamaba ella nada sólido cuando los padres se percatan de su anorexia y debo decirles que les lleva cierto tiempo hay algunos padres que son un poco lentos en poder ver algunas cosas que están allí delante de sus narices consultan entonces una institución especializada en este campo en la anorexia en la que finalmente internan a su hija porque la hija llegó a un punto donde tenía riesgo clínico pesaba cerca de 25 kilos y era un poquito más petiza que yo alta digamos una chica alta flaquísima casi piel y huesos la internan en un tiempo relativamente corto hace un tratamiento muy riguroso basado en un control severo de su conducta horarios obligaciones de comida en un tiempo corto entonces le ponían una especie de policía al lado que vigilaba su comida la tipa no podía levantarse hasta no terminar de comer lo que tenía que comer la paciente comienza entonces a subir de peso ciertamente supera el riesgo clínico es curada de su anorexia y deja la institución seguirá un tratamiento ambulatorio pero llega a su casa y no tiene mejor idea que abrir el cajón de los cubiertos de la cocina y cortarse las venas y dejarse morir así que eficaz cura de la anorexia pero con este efecto desagradable secundario que la tipa se quiere suicidar bueno felizmente no consigue esto porque rápidamente la salvan de ese pasaje al acto la salvan de morirse desangrada y por consejo de unos amigos entonces los padres deciden consultar con un psicoanalista es cuando yo la recibo yo diría una semana después de que ella intenta cortarse las venas y esta es la perspectiva ética de la cuestión el psicoanalista dice Freud no tiene furor curandis es cierto que había que salvarla de que se muera por inanición y si la cosa seguía así la tipa se moría por inanición moría de hambre pero no conviene interrogar que función tiene la anorexia en el caso bastaba preguntarle cosa que no le hicieron porque en la institución esa ni siquiera la escucharon demasiado le hicieron todo el examen clínico inmediatamente la vieron así la pusieron a comer pero nadie le preguntó por qué se había había limitado y restringido su comida a líquidos solamente entonces se le pregunta eso y la tipa suelta la jovencita suelta se me va a solidificar la sangre y el cuerpo si yo como sólidos así lo llama ella a la comida la llama los sólidos si yo como sólidos se me va a solidificar la sangre ella pretendía así me decía mantenerse licuificada son sus términos a cualquier persona que la escuche ya eso le empieza a sonar raro en esta institución en la que fue internada nadie la interrogó respecto de su síntoma sino que directamente la pusieron a engordar que se trataba de eso bien agrega que si ella comía sólidos así llama ella la comida insisto iba a quedar hecha una mujer de piedra me dice viste como Ben Grimm el personaje de los cuatro fantásticos así iba a terminar ella bien después puede comentar más adelante cómo es que ella comenzó con la restricción alimentaria se pudo establecer entonces que la dieta líquida era un punto final de llegada de una restricción mayor que se inició cuando ella tuvo su menarca es decir cuando tuvo su primera menstruación cuando ella tuvo su primera menstruación me dice y hasta ahora no lo había contado tenía unas sensaciones extrañas en su vagina que solo se iban esas sensaciones extrañas cuando el periodo se iba cuando comenzaba a sangrar comenzaba usualmente a sentir unas fricciones y unos ruidos extraños en la vagina no llegaban a ser voces así que esos labios no hablaban pero ciertamente había allí unos ruidos que eran insoportables y que a veces desaparecían al lavarse entonces ella tenía largos periodos de duchas vaginales así la llamaba ella así se sentaba allí en el bidé y se pasaba media hora una hora hasta que las voces se acallaban y cuando eso no ocurría comer poco o no comer me decía y sobre todo tomar mucho líquido siempre me ayudó así que ven ustedes que la anorexia está bien ligada a un tratamiento que es el tratamiento que la propia paciente se daba a una cantidad de síntomas extraños que comenzaban a aparecerle en el cuerpo a partir de la primera menstruación y además me decía que en esa época comenzó a tener la idea de que la madre quería solidificarla porque ella empezó con la dieta líquida y la madre le contrabandeaba sólidos en sus licuaditos ella se daba vuelta y sentía que la madre le ponía una zanahoria allí en el licuado y le contrabandeaba sólidos lo que la empujó a tener que hacer una revisión cuidadosa de los líquidos que ella tomaba para que no se introduzca ningún sólido de estos que la madre quería supuestamente introducir entonces se ve que la anorexia no está allí por nada es una respuesta lo voy a decir rápidamente al desencadenamiento de la psicosis que está ligada a la menarca de ella la menarca de ella la primera menstruación está ligada al surgimiento de dos síntomas yo diría básicamente que vamos a ver si podemos escribirlo después con los nudos estos son síntomas el síntoma es un problema el síntoma es una solución se ve la diferencia el síntoma es un intento de tratamiento es una respuesta es un modo de saber hacer de arreglárselas ahora con esto se ve muy bien que no todo síntoma es el mejor de los mundos hay unas soluciones que son muy problemáticas y la solución anorexia que esta tipa encontró para los síntomas psicóticos que comenzaba a aparecer eran quizás peores que la enfermedad misma como se dice el remedio peor que la enfermedad porque a veces se tiene tan idealizado la noción de síntoma que se cree que eso siempre es lo mejor no hay algunas soluciones que son funestas y hay algunos problemas que uno puede comenzar a tener y son muy saludables tenerlos es decir no todo desencadenamiento es algo terrible y no todo encadenamiento es una salvación bueno otra vez podría hablarles a ustedes del matrimonio porque van a terminar diciéndome que yo estoy en contra de eso lo que se llama tener una esposa que es tener un síntoma que es tener una esposa una esposa es estar un poco esposa un poco encadenado eso puede ser un alivio eso puede ser una pesadilla eso siempre es dormir pero puede ser un sueño o puede ser una pesadilla en fin hay algunos síntomas que son complicados yo estoy diciendo que la anorexia tenía función de síntoma función de reparación de venir a tramitar a reparar a remediar la psicosis que se estaba desencadenando cuando le curan la anorexia le sacan el síntoma entonces la tipa se desencadena nuevamente no podría decir y si comienzan a aparecer lo va a decir ella enseguida los dos síntomas que la anorexia trataba cuando llega a la casa después de que la han curado y ha vuelto a comer y ha recuperado peso comienza a sentir esos ruidos vaginales esas fricciones se le vuelve insoportable y tiene que dejar que la sangre fluya fíjense la lógica que tiene la cana lo llama rigor psicótico no el rigor mortis el rigor de la psicosis la lógica radical al que el psicótico está usualmente entregado si la habían solidificado con los alimentos que le habían dado y eso le permite ciertamente recuperar peso ella tiene que abrirse las venas para dejar que eso se liquifique ven cual es el problema y es un problema ético que hacer si la curamos de la anorexia vuelven los síntomas psicóticos que la empujan al pasaje al acto ahora si no la curamos de la anorexia la tipa se muere de hambre se va a tratar para la perspectiva del psicoanálisis de encontrar algo que venga a funcionar como remedio respecto de estos síntomas psicóticos de un modo que sea compatible con la vida es decir que yo no voy a quitarle el síntoma anorexia el síntoma anorexico que es una solución hasta que pueda encontrar algo que venga a su lugar no lo voy a hacer comer de cualquier modo para hacerla comer de cualquier modo es devolverle la solución anterior en la que está a merced de esa sintomatología psicótica no es poco común que por la razón que fuese y usualmente es moral es religiosa ustedes curen a alguien de su toxicomanía no sé su adicción a la marihuana o a la droga que fuese y el tipo se angustie de un modo violento termine tirándose por una ventana en los casos más graves o teniendo angustias muy profundas porque eso tenía una función en la estructura y yo no digo ah sí, sí, sí seguí como Bob Marley como si estuvieses allí cantando no sé qué reggae no quizás uno apunta pero vean ustedes qué lugar tiene eso en la estructura no pocas psicosis se estabilizan en algunas toxicomanías y si no, vean son muy comunes ahora las cirugías bariátricas ¿no? me refiero a aquellos casos de obesidad mórbida los tipos que les hacen un bypass gástrico y adelgazan qué sé yo 40 kilos en dos meses ¿no? porque le han achicado el estómago le han puesto una pelota un cinturón lo que fuese y ciertamente bajan esos kilos ahora no pocas casos de psicosis se desencadenan luego de la cirugía no hay pocos casos de neurosis en donde el tipo termina absolutamente angustiado porque le han quitado de golpe algo que tenía una función en la estructura su obesidad el psicoanalista este es el punto piensa dos veces en ir rápidamente al levantamiento del síntoma porque el síntoma tiene una función en la estructura sobre todo si tiene función de sintoma que es lo que yo estoy indicando función de reparación no se trata más bien de ver qué función tiene eso en la estructura y acompañar al sujeto en la construcción de un sintoma que sea compatible con la existencia de inventarse artísticamente o como fuese de darse un medio de tratar eso que falla que sea más vivible que la anorexia en este caso y entonces casi al pasar cuando la madre le metía esos sólidos en su líquido según su delirio porque tenía una punta delirante es esa la madre jamás le iba a estar haciendo esas cosas pero ella tenía la idea de que la querían engordar a la fuerza me dice que se pasaba muchas horas en baños de inmersión para intentar licuificarse y yo le digo ¿no probaste comer en esos baños de inmersión? porque ella no quería comer nada y le pareció una buena idea y entonces desde ese momento comienza a almorzar y a cenar en el baño así que pone el tapón en la bañadera la llena se mete allí y se lleva su mesita ¿cómo llamarla? ¿no? mesita de bañadera en este caso pero si uno se puede llevar la mesita para comer en la cama mientras mira no sé qué programa de televisión o ver una película ¿por qué no puede hacerlo ella en el baño cuando se da esos baños de inmersión que le hacen tan bien? hubo que explicárselo a los padres porque ciertamente los padres no tomaban de muy buena gana que la tipa se vaya a comer sola metida en el baño y se pasara una o dos horas comiendo en los baños de inmersión pero se vinieron al tratamiento y la tipa volvió entonces a recuperar peso pero de un modo que es compatible con la existencia no forzándola a comer sino haciéndose sometiéndose siendo sumiso a la posición subjetiva de quien consulta después yo lo he contado en otros lados en fin he publicado además este caso la tipa consiguió armarse una respuesta más estable que este artilugio de comer en su baño de inmersión se armó algo que se acerca a lo que la cancha llama metáfora delirante entonces llegó a tener la idea de que sus padres no eran sus padres de que ella era hija de Poseidón o de Neptuno depende si se despertaba más griega o más romana pero que en todo caso ella tenía la certeza de que ella tenía algún lazo con las sirenas que ya no tenía más esos ruidos pero que alguna fricción sentía en el momento de la menstruación y que eso la enlazaba por alguna vía que no me terminaba de explicar con las sirenas por lo demás yo no sé si las sirenas menstruan o no no sé bien en realidad porque no tienen piernas donde se encuentra aquello tampoco se lo pregunté pero digamos que me detengo con este caso allí para pasar al abordaje nodal que les voy a proponer de esta manera para el último Lacan la psicosis no es un nudo borromeo ¿qué es un nudo borromeo? un nudo en que los tres anillos para Lacan que son lo real lo simbólico imaginario se enlazan pero sin pasar por el agujero del otro para los que no saben lo que es el nudo borromeo me refiero a quienes no cursaron psicopato pues vayan a google lo encuentran muy rápidamente van a ver allí la referencia a la familia de los borromeos y algunas otras cosas tres anillos que quedan enlazados encadenados sin pasar por el agujero del otro no es el caso de este nudo en el que se ve muy bien por ejemplo que lo real y lo imaginario están enlazados de esta manera por interpenetración y que lo simbólico pasa por el agujero de los dos ¿alguna dama de la sala tiene esos anillos triples que le llaman anillos de la amistad? ¿nadie? ahí en todo auditorio siempre encuentro alguna que porta uno de esos anillos si vos querés lo vas pasando si no confías en la gente te lo quedás ese anillo es precisamente este que estoy formalizando acá poniéndolo en plano está también en algunos supermercados chinos es el anillo de la amistad anillos en los que cada uno de los redondeles pasa por el agujero de los otros dos entonces si ustedes sueltan uno los otros dos quedan enganchados a diferencia de lo que es la cadena borromea en la que si ustedes sueltan uno los otros dos se sueltan porque no hay ninguno que pase por el agujero del otro yo parto para este caso que es un caso de psicosis y no voy a desarrollar porque las psicosis no son borromeas y las neuroces sí no lo voy a hacer hoy aquí parto de esta perspectiva para señalar que con la menarca aparece el desenganche el lapsus del nudo que deja la cadena en estas condiciones si ustedes sueltan allí entre simbólico e imaginario y la menarca es algo que acontece realmente es algo que desata para ella lo simbólico de lo imaginario tienen ustedes espacio para escribir allí entre simbólico y real la idea delirante no sé si se llega a ver porque está medio en fin el pizarrón no escribe bien pero esto no sé si si llega a pescarse bien la idea delirante es mi madre me quiere engordar recuerdan que en Lacan el delirio es un fenómeno elemental no es la metáfora delirante el delirio es un fenómeno elemental es un significante que retona en lo real está entre simbólico y real y luego entre imaginario y real estoy ubicando acá los fenómenos corporales ya no son ideas son las fricciones que ella siente en la vagina y es esa voz esos ruidos que salen de allí esto es el momento del desencadenamiento ¿cómo se trata eso? sin la ayuda de ningún psicoterapeuta ella lo trata con la solución anoréxica la anorexia es un modo de agregar allí un cuarto anillo que viene a reenlazar lo imaginario y lo simbólico la dieta líquida y los baños de inmersión son el tratamiento generar la psicosis no necesita de un psicoanalista para estabilizarse la psicosis de Schiller por ejemplo bastó con el acto de escribir su memoria y se estabilizó en principio es cierto que un psicoanalista puede hacer mucho pero la verdad es que la psicosis el trabajo de la psicosis lleva a que un psicótico se estabilice a veces por sus propios medios es el caso la anorexia funciona estabilizando controlando la fricción y controlando la idea delirante si ella tiene la idea de que la madre quiere engordarla va y se da sus baños de inmersión si tiene estas fricciones y ruidos se da sus duchas vaginales o se presta a esta dieta líquida es un poco intuitivo hoy yo podría demostrar por qué estoy ubicando esto en esta posición y no en otra pero no lo voy a hacer es un abordaje como les digo que tiene sus limitaciones en cualquier caso cuando ella va a esa institución en la que la internan le quitan el sintoma que ella había armado es decir la curan de la anorexia pero la situación vuelve a la situación inicial donde comienza a ser molestada nuevamente por la fricción y los ruidos y comienza a aparecer nuevamente la idea delirante para ella es absolutamente insoportable y el pasaje al acto es una separación de lo simbólico ella se suelta de lo simbólico es el intento de suicidio ya en tratamiento analítico se logra una primera suplencia comer en la bañadera no es una suplencia fuerte vieron ustedes que como les decía antes hay sintomas más poderosos o menos poderosos hay casas de chanchitos más lávilas y otras más consistentes pero con todo es un primer paso que le permite recuperar el peso porque después del pasaje al acto y el intento de suicidio ella deja de comer nuevamente y vuelve a adelgazar no llega al punto límite que había llegado otra vez pero por esta vía entonces comiendo en la bañera ella logra reatar nuevamente de algún modo la estructura y finalmente agreguemos acá un segundo una segunda reparación sintomática con TH que es esta genealogía marina en donde ella se vuelve hija de Neptuno o de Poseidón según el día este es el caso de Marina que nos interroga respecto de cuando conviene que el psicoanalista venga a poner en cuestión el artilugio el artificio que un sujeto sea armado para enfrentar lo que le toca vivir en todos los casos ponemos en cuestión el sintom que viene a anudar la estructura en todos los casos apostamos a despertar al que está adormecido ¿qué es lo que habilita éticamente nuestra intervención? esta es la pregunta la cáncer la hacen en el seminario 11 ¿en qué casos hacemos análisis? y ojo porque análisis en un sentido estricto si ustedes van a la etimología analizar es desatar el analista juzga y acá vamos al último punto se llama el juicio del psicoanalista el psicoanalista debe juzgar en qué casos apuesta a analizar que es poner en cuestión el sintom neurótico o psicótico o el que se tenga para que un sujeto pueda interrogarse no sin angustia la angustia es señal de que el sintom se ha caído en qué casos entonces nuestra intervención está justificada la cáncer en el seminario 11 contesta solo los casos en donde hay un sufrir de más a ver si se entiende lo que estoy diciendo en general cuando alguien consulta un psicoanalista es porque el tsunami de lo real lo que Freud llamó trauma ya ha desencadenado la estructura y uno viene angustiado pero en muchos casos llegan pacientes y especialmente aquellos que son traídos de la oreja niños toxicómanos que no es que vienen por sí al otro le hace síntomas lo que el niño está eventualmente presentando se mea la noche a él no lo molesta demasiado a los padres sí es un pibe que es un quilombero en el colegio bueno tal adolescente que como los padres no agarraron se estaba fumando un porrito muy bien en todos los casos nosotros vamos a intervenir poniendo en cuestión eso que en principio es un síntoma para el otro o vamos a esperar que el sujeto nos cuente qué función tiene eso en su estructura y eventualmente si él sufre por eso ¿qué es lo que habilita éticamente nuestra intervención? bueno yo voy a concluir con dos frases la primera entonces es de Lacan a ver si volvemos aquí ahí está en la dirección de la cura y los principios de su poder Jacques Lacan señala que no es el paciente el único que paga en esa tarea en la que están comprometidos él y el psicoanalista que el psicoanalista también debe pagar en el depósito de fondos de la empresa común el paciente no es el único con sus dificultades que pone toda la cuota el analista también debe pagar pagar con palabras sin duda si la transmutación que sufren por la operación analítica las eleva a su efecto de interpretación es decir que sus palabras las pone al servicio de la interpretación analítica ya no es que va a decir cualquier cosa va a decir en función de lo que convenga en ese caso pero también paga dice Lacan con su persona en cuanto que diga lo que diga la presta como soporte a los fenómenos singulares que el análisis ha descubierto en la transferencia no está Fabián Sheffman allí bueno soy tan tonto que lo he desenchufado pero con todo parece que tiene batería es así ¿no? bien no 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 allí está en todo caso el psicoanalista haciendo de madre haciendo de padre haciendo de tío prestando su cuerpo a los fenómenos de la transferencia ahí también hay un pago pero en el que me quiero detener es en el tercer pago del analista Lacan dice olvidaremos que tiene que pagar con lo que hay de esencial en su juicio más íntimo para mezclarse en una acción que va al corazón del ser el término freudiano lo encuentran en la interpretación de los sueños a la que hizo alusión el profesor Farini al comienzo de esta clase Kern Unceres Vesens el corazón del ser ¿será él el único allí que quede fuera del juego? el psicoanalista debe pagar con su juicio más íntimo al psicoanalista le toca juzgar ¿qué juzga? juzga si va a intervenir respecto de un síntoma que eventualmente puede tener función de sintoma y mantener estable la estructura lo menos que se le puede pedir es un cálculo que no es perfecto pero es una estimación ¿él juzga que puede eventualmente construir con ese paciente un soporte mejor un remedio mejor que aquel que él mismo trae a veces ya y que ha construido para enfrentarse con lo real que le ha tocado en suerte este es el punto en algunos casos no y no quiere decir que deje de ver al paciente lo puede seguir viendo pero quizás ese punto no se toca en el análisis se respeta que el paciente ha logrado sostenerse de ese lugar y eso no se pone en cuestión quizás es religioso quizás es tibetano quizás es heterosexual u homosexual quizás hay algunas cuestiones que no se ponen en juego y no se incluyen en el análisis hay lo inanalizable y si el análisis lo toca a veces lo pudre hay una hiatrogenia analítica no todo es analizable el analista tiene que poder analizar qué se va a analizar y qué no se va a analizar qué se va a tocar en ese aspecto que no no es un venga vamos a analizarlo todo ponemos todo en cuestión tabula rasa y empezamos de cero ahí tienen ustedes desencadenamientos de alguna psicosis de macotransferencia o puntos de angustia a los que se llega porque el psicoanalista no pone en juego el juicio del analista qué decía Freud con esto termino si dejamos un espacio para poder conversar en la conferencia el estado neurótico común en la conferencia 24 de sus conferencias de introducción al psicoanálisis que Freud dictó en la universidad de Viena dice aún hay casos en que el propio médico tiene que admitir que el desenlace de un conflicto en la neurosis es la solución más inofensiva y la más llevadera desde el punto de vista social que no les asombra entonces enterarse de que a veces el médico abraza el partido de la enfermedad combatida por él no se embretta en todas las situaciones de la vida en el papel de un fanático de la salud sabe que en el mundo no hay sólo una misera neurótica sino también un penal real e incohercible por tanto si pudo decirse que el neurótico en todos los casos se refugia en la enfermedad frente a un conflicto es preciso conceder que muchas veces esa huida está plenamente justificada y el médico habiendo reconocido ese estado de cosas se retirará en silencio se retirará no quiere decir que deja de atender al paciente sino que no todo es analizable no todo se va a trabajar en la transferencia hay puntos donde va que eso va a ser respetado que eso no va a ser podrido por el psicoanálisis eso hay que juzgarlo esa es la apuesta ética del psicoanálisis a la que nos conduce bueno nuestro maestro emprendido Freud Lacan y yo agrego hoy también entonces a mi querido Espinosa gracias Aplausos 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 Permíteme Si no me la van a mandar por mail y yo con gusto la responderé escriben al mail de la cátedra psicopatología2 arroba psiu bar o se la mandan a mi querido amigo Ilia y él seguramente me la reenvía bueno les agradezco haber estado aquí y a Ilia nuevamente la invitación Aplausos 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 Gracias.